¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Channel 9 continuaremos con nuestros episodios de Fatal... Ah, Fatal Framina... De Criminal Commander, creo que... Origin, así que eso más que todo, chicos. Pues espero que lo estén disfrutando... Tanto como yo y... Vamos, creo que en el capítulo o en el episodio 7... Hemos avanzado bastante ya en el paso del tiempo... Y vamos a ver qué pasa acá... Hemos lanzado a un centro de rehabilitación educacional... Para los desigualdados... St. Joseph's Secondary... Hemos lanzado a Norte 52 en Fremont... Hemos cerrado por 5 años... No es una de las partes de la ciudad... No es una de las partes de la ciudad... No es una de las partes... No es una de las partes de la ciudad... No es una de las partes de la ciudad... Solo una lista de nombres... Y le voy a volver al lab... Y ver qué puedo encontrar... Es él, él está escuchando a nosotros Parece que hemos atraído otra atención extraña Pero... un poquito complicado Ya tenemos la experiencia... Uh... Por ahora... Uh... No, mierda No tengo que quedarse así, yo tenía que haber agarrado Entonces... Tenemos... Mierda, weón Entonces la chica está corriendo Yo tengo los pelos de punta, weón ¿Qué es nuestro serial killer Axe? Él tiene la misma información que hacemos Eso significa que también va a ir a la escuela Quizás pueda encontrar dos killers con un net Entonces... Acabamos de terminar el episodio, pues vamos a terminar el dinero Entonces... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Justo una coincidencia Víjate a través de la calle Hay algo raro en ese tipo ¿Coincidencia? No sé cuál es tu juego aquí, Van Horn Pero tengo un trabajo que hacer Si me excusas Para mí... Para mí por lo menos hay algo raro en ese tipo, no... No es normal Para mí no es normal No es normal No tengo... Nada como para defender Agarrar esto de una vez y... Vamos a ver qué es lo que encontramos Vamos a ver qué es lo que encontramos Por lo menos en el otro episodio estuvimos metidos... Eso es un... Eso es un martillo Hay algo ahí que... Ah, está allá arriba A mí esta herramienta me gusta mucho porque corta bastante, la verdad O mata muy rápido al enemigo que tengas Te tengo que pasar por abajo Pasa por debajo ¿Y por qué no me deja? Ok O sea... Supuestamente uno aprieta Donde te dice... Eh... Pasa por abajo Ahí está... Ya, ok... Ando puro... Hueviando... Abre puerta Y... Y... Usamos el mazo para abrir esta mierda Creepy, creepy, creepy Creepy... Yo no sé si esta herramienta sea la mejor No sé... Lo voy a llevar por ahora conmigo No sé... Lo voy a llevar por ahora conmigo No sé... No sé... Estos son... Estos son medio tontos la verdad No digamos que es lo más inteligente que hay entonces pareciera que está estudiando pero no está haciendo nada y me dice que investigue la bien es un poco de tiempo color adipose deposits and adjacent facial hair stubble indicate that these are human lips and facial skin also i run the faculty list the gym teacher at your location during carl anderson's tenure was a man by the name of samuel tibbets and before you ask yes tibbets medical records provided his blood type it's a match with the facial tissue vamos a ver si es que son dos balas no sé si valga la pena la verdad ah mierda una bala las voy aquí como siempre hago y no las voy a tomar una bala nada más y voy a agarrar alguna otra herramienta que pueda no tengo otra herramienta y me gustaría tener alguna otra herramienta entonces me pareció ver el carnicero acá no sé si es ahí alguien no sé si es ahí alguien no sé si es ahí alguien por lo menos por lo menos por lo menos cinco balas tengo no es tan poco me quedan dos y esta cuántas tiene tiene cuatro tiene cuatro pero me quedo con la de cuatro por ahora y ahí ya se cerró y ya no no puedo entrar a recoger la medicina que me hubiera servido mucho en serio y esta mierda tiene wow 17 balas mucho muchísimo la verdad primera vez que encuentro una de estas putas mierdas no quiero gastar balas de esta arma por lo menos entonces voy a disparar con otra arma esta tiene tres aún que no es poco pero prefiero guardarme lejos por lo menos guardarme estas balas realmente correr aquí yo creo que no sirve mucho es muy poco lo que puedes correr yo no sé me gasté un par de balas y si me preguntan voy a gastar balas igual no me preocupa tanto gastarla ya estoy como un poco acostumbrado a este juego sinceramente necesito una hacha que seguramente debe estar acá lo más probable 99.99% dentro de esta área y no por tengo o sea no sé por qué tengo esa intuición de que voy a enfrentarme a ese gordo estoy más que seguro creo no sé tengo tres balas no es mucho así que voy a agotar el arma no sé y era lo que yo pensaba entonces voy a un poquito que pasa gordito creo que no me van a dejar agarrar ehhh la mierda esa hasta que mata a este gordo si golpea fuerte así que hay que tener sumamente cuidado lo bueno es que me lo pone fácil porque me doy la vuelta y le pego desde acá atrás ah no aprovecho del ah con cuchillo te dice no puedes no puedes cortarle la mano y sacar el hacha sin matar a ese tipo Parece realmente obvio Pero no sabía que te lo ponían así La verdad Es como para que no puedas salir De la escena sin lograr ese objetivo Así que bueno voy a Ya tengo el hacha Tengo las medicinas Así que puedo ir yendo a la puerta Se me ha pegado más de lo que suele pegar Y ya estoy con el tiempo chicos Así que Esto va a ser lo último Ya saben chicos En el canal déjenme likes Comenten bajo el video Y bajo mi banner Tengo un link que dice uno del equipo Le hacen click Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Ver si es que les responden Si les responden y no los aceptan chicos Ya saben No firmen de inmediato el contrato O sea paren Lean el contrato Y asegurense De que realmente están firmando algo Que ustedes desean firmar Y eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Cuídense